¿Qué es la emisión inorgánica de moneda? La semana anterior, tan pronto se profundizó la tendencia a la caída en el precio del petróleo, dispuse a mi equipo la elaboración de varias alternativas que se caractericen por lo imaginativo y diverso, sin concentrar la acción en un solo campo o un solo resorte. Producto de esa decisión es la propuesta de una seria reforma tributaria, en la cual los contribuyentes aporten según sus reales ingresos. El Ecuador lo necesita, nuestro país lo necesita. Ha llegado el momento de tributar con verdad, con relación al impuesto al valor agregado, el IVA. Se incrementa la tasa de este impuesto. Se eliminan ciertas exoneraciones para importaciones y en algunos casos para transacciones locales. Se graba a un mayor número de servicios, por ejemplo, servicios profesionales. Todo el mundo los evade. Es mi decisión, en favor de la clase media, no bajar la base imponible hasta quienes ganan 300 mil sucres mensuales, como errada y maliciosamente se remorió. Solo quienes ganan sobre 8 millones de sucres al año, o sea, más de 666 mil sucres mensuales, pagarán impuesto a la renta, sin tomar en cuenta que pueden tener otras reducciones.